Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Arriba! ¡Aleluya! 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 ¡Arriba! ¡Aleluya! 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 ¡ Aleluya 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 Si señor Aleluya 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 Arriba Aleluya 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 De los muertos Resucitó Viene Señor Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Él es Señor Él es Señor El Señor De los Señores De los muertos Resucitó De los muertos De los muertos De los muertos Y el Señor El Señor Toda rodilla Se doblará Se doblará Y toda lengua Comenzará Jesucristo 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 Él es Señor De los señores Él es Señor Él es Señor Él es Señor De los señores De los muertos resucitó y el Señor toda rodilla toda rodilla se volviera y toda la vida nos besará que Jesucristo es el Señor una vez más Él es Señor Él es Señor Él es Señor Aleluya Él es Señor Él es Señor Él es Señor Él es Señor toda rodilla toda rodilla se volviera y toda tierra se volviera amén 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 Su trono de adoración Quiero llenar Postrarme en su presencia Y postrarme en su presencia Y postrarme en su presencia Quiero llenar Quiero llenar Su trono de alabanza Quiero llenar Su trono de adoración Quiero adorar Postrarme en su presencia Y proclamarte Señor, quiero llenar Quiero llenar Su trono de alabanza Quiero llenar Su trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Postrarme en su presencia Y proclamarte Señor, una vez más Quiero llenar Quiero llenar Su trono de alabanza Quiero llenar Su trono de adoración Quiero adorar Adoración 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 Aleluya Aleluya Adoración Dígaselo a él Quiero llenar Quiero llenar Dígaselo a él Dígaselo a él Dígaselo a él Quiero llenar su trono de alabanza, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración. Quiero llenar su trono de alabanza, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración. Quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el sin ti. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú, porque tú me has dado la vida. 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 Porque tú, Señor. Me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú, porque tú me has dado el sin ti. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú, porque tú me has dado la vida. 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 Gracias, Señor. La Biblia dice. Confesad a Jehová. Invocad su nombre. Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento me siento agradecido del Señor. Porque el Señor es bueno. El Señor es grande, poderoso, misericordioso. Estamos agradecidos de él. Porque para siempre es su misericordia. Les voy a contar un testimonio acerca de un sobrino mío. Hace aproximadamente como dos años. Fui a Sanare. Poco subo a Sanare. Y bueno, fui a Sanare. Y me fui muy temprano en la mañana. Sucedió ese día que... Como eso de las diez de la mañana. Estoy en la casa de mi mamá. En Sanare. Entonces... Oigo afuera que llaman. Llaman así como apresuradamente. Y... Entonces salí afuera y a la calle. Y... Un motorizado me dice... Epa... E... 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 Un hijo de un hermano mío. Se llama Edgar y le dicen Egito. E... 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 Y no sé qué pasó, no sé si, lo cierto que el muchacho pues venía duro sería y entonces ocurrió un accidente, ocurrió un accidente, no sé si fue que se le reventó algo a la bicicleta, lo cierto que llegó el motorizado y entonces dice no, hubo un accidente ahí, ahí, ahí. Y entonces en el momento que él me está diciendo pasa una Toyota a toda velocidad por el frente de la casa, entonces yo le digo tú me puedes llevar al hospital ahorita mismo, sí, sí, sí me dice y pegamos atrás de la camioneta. En lo que, como el hospital queda cerca, en lo que llegan al hospital, yo llego cuando lo están bajando de la Toyota, yo me estoy bajando la moto también. Lo montan en una camilla, yo agarro atrás de la camilla, atrasito y lo ingresan para allá, para adentro y el muchacho iba mal, mal, mal. Y va bastante mal, en lo que lo ubican por allá en una sala, le están dando ahí primeros auxilios. Yo lo vi demasiado mal, demasiado mal, que sus pupilas estaban completamente dilatadas. Y como ustedes saben, que cuando la pupila se dilata, es porque la persona se está muriendo. Y yo, pues, en ese momento que yo estoy llegando, yo lo veo en ese estado, en esa situación tan crítica. Y bueno, pues yo lo primero que hice fue, pues, clamé al Señor. Yo le puse las manos sobre su cabeza y yo le pidí al Señor que tuviera misericordia de él, que le diera otra oportunidad. Yo le pedí al Señor que, en su misericordia, que él extendiera su mano y que le diera otra oportunidad, porque de verdad yo lo vi que no aguantaba. Yo lo vi ya muriéndose. Y el Señor, en su misericordia, el Señor extendió su mano sobre él. Y en unos instantes el muchacho ya pudo respirar, lo pudieron estabilizar, pues. El Señor lo estabilizó, el Señor en su misericordia, el Señor lo estabilizó y, bueno, le dieron los primeros auxilios. Y ahí, pues, lo prepararon para mandarlo para acá, para Barquisimete. Y también el niñito que iba con él, que es su hijito, tuvo fractura de cráneo. Tuvo fractura de cráneo y una herida muy grande por esta parte de la cabeza. Y gracias a Dios, pues, el niñito, pero el niñito siempre le estuvo bien, pues. Se le fracturó el cráneo, pero no sufrió así, no sufrió así gravedad, pues. Y, pues, estoy agradecido del Señor por tantas cosas que el Señor hace con uno, con nosotros, con sus hijos. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y cualquiera que oiga este testimonio, pues, sabe, que sepa, que tenga en cuenta que esta es una de las tantas cosas que el Señor en su misericordia le concede a sus hijos. Y a cualquier persona que pueda oír, que le abra el corazón al Señor y que sepa que estamos creyendo en un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas. Un Dios que responde, que está a la disposición de cualquiera que lo invoque. Y que Él está presto para oír y para socorrer a todo aquel que cree en Él y que esté dispuesto a servirle. Y allí está el Señor para darle la mano, para levantarlo, para sostenerlo, para rescatarlo, para libertarlo y para darle vida eterna. Porque el Señor, pues, dice en su palabra, vení a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo haré descansar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entre a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La gloria es del Señor, para nuestro Señor la honra, la gloria, la alabanza, por los siglos, de los siglos y para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde, que estén bien. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Sígueme. Tenga muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones, amados hermanos y amigos que están en esta hora, oyendo este servicio, desde acá, de este lugar. Sabemos que por las ondas de Internet sale alrededor del mundo la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el evangelio, el cual las buenas nuevas de salvación. Vemos allá en la antigüedad, amados hermanos, cuando vino esa noticia, que un salvador es nacido, el salvador del mundo, el cual había sido Jesús, el cual aquellos ángeles descendieron allí y vieron a darle la noticia, nada más y nada menos, que fue a pastores, que estaban allí en el campo, como dice la palabra. Estaba en el campo pastoreando el rebaño y él se le apareció el ángel para darle esas noticias que había nacido el salvador del mundo, aquellos hombres que estaban allí pelando, haciendo la vigilia de la noche, guardando su rebaño. Pero vemos que la corriente del mundo en el día de hoy, del cual estamos este mes último del año, el cual es diciembre, que dice que la corriente del mundo llegó la Navidad, pero sabemos que Navidad significa nacimiento, el cual ellos, siguiendo la corriente en las tradiciones, el cual estamos viendo en el mundo que se envuelve, me enmarca que el nacimiento de Jesús fue en diciembre, el cual eso es imposible, al cual la Biblia nos da los pormenores, los detalles, el cual fue el nacimiento del Señor Jesús, porque cuando nació el Señor Jesús, abastaba, dice que estaba, fue a contar aquel pueblo, y andaban, llamaron a todo el pueblo a ser contado, y que si fuera así hoy en diciembre, este tiempo era invierno allá en Israel, el cual cae la nieve, el frío fuertemente, el cual la gente no puede andar en la calle, no puede estar los animales en la calle, no puede estar en el campo, porque la nieve los mataría, tienen que estar encerrados, guardados, para que así protegerse de la nieve. Por lo tanto, el Señor Jesús, con María, José, andando por el camino, no podía andar por esos valles, sino que fue en un tiempo de primavera, fue un tiempo el cual la Biblia nos relata que el Cordero de Dios, como era un tipo de un Cordero normal, ellos nacen aproximadamente en abril, el cual la Biblia nos dice que el Cordero de Dios era inmolado para expiar los pecados, el primero, la Biblia apartó el primero, y el 14 de abril fue inmolado, el cual nos da una señal del cual vino ese Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que lo desarrogaría de una vez por todas, para así no haber pecado el que llegase allí a reconocer ese sacrificio de la cruz. Por eso, hermanos, vemos que el mundo está en un continuo, podemos decir así, tradición, que sigue la corriente mundanal, el cual no se han metido en la Escritura para saber y averiguar correctamente cómo fue eso, cómo aconteció. Aquellos hombres estaban en la vigilia de la noche y allí descendió el ángel y les dijo, has nacido el Salvador. Vayan y vayan, les trajo buenas nuevas de salvación, el cual porque había nacido el Salvador del mundo, el cual había sido el Señor Jesús, amado hermano. Así que vemos que el mundo está en sus tradiciones, pero Señor Jesús ha parejado a un pueblo, ha llamado a un pueblo para que le siga y sean entonces ellos abiertos los ojos de cada uno de las vidas que no conocen las Escrituras y puedan también entender y ver lo que Dios ha dejado plasmado para que sea una verdad en nuestros corazones. La verdad de Dios, no una mentira, no una tradición, sino la verdad de Dios. Por lo tanto, amado hermano, me complace nuevamente estar aquí en este lugar llevando la palabra del Señor Jesucristo, esa buena nueva de salvación que fue dada ya en principio, pero sigue en este tiempo andando, sigue en este tiempo llevando esas buenas noticias para que usted sea salvo, amado hermano. Así que le invito para sí tomar entonces unas Escrituras, aquí unos textos, unos textos de la Escritura para que así leamos y leamos desarrollo a este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy por gracia y misericordia de Dios. Y les invito a abrir en las Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1, para que leamos entonces allí unos textos y vemos entonces unos versículos y así darle entonces el desarrollo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que les invito entonces, abran conmigo allí, San Juan, capítulo 1, versículo 40, leemos allí unos versículos. Y dice así, Era Andrés hermano de Simón, Pedro, uno de los dos que había oído de Juan y le había seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y allá, y allá, y allá Felipe, al cual dijo, sígueme. Aleluya. Hasta allí leemos las Escrituras. Así que, les invito entonces a orar para que nos pongamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias Padre Santo nuevamente Señor Jesús por tus bendiciones. Gracias Señor por tu amor Señor para con nosotros Señor que es infinito Señor. Oh Dios de la gloria, tu palabra Padre Eterno el que nos sostenta Señor, el que nos mantiene Señor de pie, sabiendo que tu Espíritu Santo Señor es el que da las fuerzas necesarias Señor para cada uno de nosotros Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, ayuda Padre Eterno a cada uno de mis amados hermanos que también están batallando Señor, peleando la buena batalla Señor Jesús en este mundo Señor Jesús, la buena batalla de la fe, esperando Señor Jesús el cumplimiento Señor de tus promesas Señor. Cada una de ellas Señor tiene un fiel cumplimiento el cual tú has prometido Señor que te vendrías nuevamente Señor a este mundo Señor a buscar a tu pueblo Señor, a buscar a aquellos Señor que se han aparejado, aquellos que se han arreglado contigo, aquellos que han lavado Señor sus ropas Señor en la sangre de Jesucristo. Oh Dios de la gloria, ayuda Señor Jesús cada una de nosotros Señor como pueblo de Dios Señor, que iglesia Señor Jesús perdone nuestras faltas, nuestros errores Señor Jesús, oh Dios de la gloria, porque no queremos hacer Señor fallarte para Eterno, no queremos hacer Señor falta para Eterno, que a ti Señor no te agrade Señor Jesús, ayúdenos cada uno de nosotros Señor Jesús para este caminar que tú nos has trazado Señor Jesús. En santo y glorioso nombre de nuestro Señor Salvador de Jesucristo te pido Señor por cada vida Señor Jesús que está al alcance de nuestra voz, que sea ellos también edificados Señor, sean ellos alcanzados por tu gracia y tu misericordia así como nos alcanzaste a nosotros Señor Jesús. dignos e indignos, indignos pecadores para Eterno, pero lavados en la sangre de Jesucristo para Eterno. Ese cordero que vino Señor a morir aquí a la tierra, oh Dios de la gloria, ayuda Señor a cada vida Señor, sea usted revelándosele a sus corazones en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo pido. Amén y Amén. Bueno, vamos con gracia entonces a nuestro Dios y Salvador Jesucristo que es su gracia infinita, su misericordia para con nosotros. Entonces, leímos entonces esta escritura aquí en San Juan capítulo 1 del versículo 40 y sabemos entonces que el título que hemos colocado para este tema es Sígueme y vemos que cuando el Señor dice allí entonces que eran tres hermanos de Simón, Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido a este yo primero a su hermano Simón y dijo le hemos hallado al Mesías que declarado es el Cristo y le trajo a Jesús y mirando a Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás serás llamado Cefa que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y haya a Felipe al cual dijo sígueme bendito sea su santo y precioso nombre. Por eso el tema que hemos colocado en esta tarde es Sígueme. Ahora, ese ha sido el continuo llamado de Dios para el hombre amado hermano desde que cayó allá en el pecado en el huerto de Edel en el principio. Sígueme. ¿Para qué? Para que vivas nuevamente. Es la única manera que el hombre que está aquí sobre la tierra pueda vivir es siguiéndolo a él. Es obedeciendo a su palabra a su precepto a su mandamiento a su estatuto es la única manera de seguir a ese Dios poderoso Dios eterno a Jesús el cual le dijo a aquel hombre sígueme igualmente como le dijo cada uno de los discípulos sígueme. Allí entonces vemos que ese es el continuo anhelar de Dios el llamado que Dios hace a cada hombre a cada mujer que está sumergido en el pecado ¿para qué? Para que deje de hacer lo malo de ponga de las cosas que está haciendo y entonces cambie su rumbo para que Dios lo pueda salvar. Sabemos que el hombre cayó allá en el huerto del pecado en el huerto en el pecado desobedeciendo a Dios pero vemos una cosa tan tremenda allí que el primer sacrificio que se hizo allá en el huerto fue entonces Dios mismo matando sacrificando un cordero para así vestir tapar la desnudez del pecado de Adán y Eva ve usted el primer sacrificio morir un animalito inocente un corderito inocente matarlo allí para así entonces vestir la desnudez tapar la desnudez del pecado de Adán y Eva por cuanto ellos estaban desnudos en el huerto y ellos no lo sabían porque eran inocentes eran santos porque eran la creación de Dios pero al entrar en el pecado al caer en el gran error de oír y desobedecer la palabra de Dios allí entonces fueron abiertos sus ojos y se vieron entonces desnudos y allí entonces Dios tuvo que hacer ese sacrificio matar un animalito inocente sin culpa para poder vestirlo y tapar su desnudez ve usted lo que Dios quiere entonces hacer continuamente al hombre cubrirle el pecado taparle el pecado para que pueda vivir pero si Dios no fuera hecho el sacrificio no hubiera entonces dejado un camino para poder salvar al ser humano porque el hombre desobedece y que dice la Biblia y claramente dice que el alma que pecare esa molidad es el decreto de Dios para el ser humano el alma que pecare esa molidad pero Dios en su misericordia quiso entonces tapar cubrir aquel pecado momentáneamente mientras llegaba el sacrificio perfecto ve morir un cordero inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva allá en el principio lo mismo vemos cuando el pueblo se multiplicó sobre la tierra vemos el caso de Moisés fue el salvador o podemos decir el libertador del pueblo de Israel que estaba esclavizado allá en Egipto pero cuando fueron sacados para en el desierto para buscar la tierra prometida ellos andaban por el desierto caminando para el rumbo la tierra que Dios le había prometido pero vemos que Moisés Dios lo llama y sube a la montaña allá al Sinaí a buscar las tablas los mandamientos de Dios y vemos que cuando Moisés regresa ya Dios sabía que el pueblo se había pervertido el pueblo se había salido de las manos de Dios y había entonces tomado nuevamente sus ideas sus conceptos que ellos tenían del mundo allá donde estaban esclavizados en Egipto y allí entonces empezaron entonces a hacer un becerro de oro igualmente como adoraban dioses allá en Egipto y vemos que Dios le dice a Moisés desciende porque este pueblo se ha pervertido y allí entonces cuando Moisés desciende automáticamente ve aquella perversión adorando a un becerro de oro que habían hecho allí y allí en el medio del pueblo allí Moisés ha irado contra aquel pueblo dice que rompió aquellas tablas de la ley porque la ira que tenía del celo de la palabra de Dios contra aquel pueblo y aún así dice que le llamó a la gente y le dijo quiénes están con Jehová quiénes son los que le sirven a Jehová y allí hubo una división allí los levitas fueron los que siguieron al pueblo de Moisés de Dios al lado ponense al lado de Moisés y ahora Moisés le dio una ordenanza bueno maten entonces a los aquellos aquella gente que se pervertieron maten a aquellos que se salieron de la palabra los adores de ídolos esto dice eso está en Éxodo capítulo 32 y allí entonces dice que los levitas tipo de los sacerdotes tipo de los reis sacerdotes del día de hoy el cual este tipo estos hombres fueron llamados y pasaron por no importaba que eran las familias hermanos o familiares o vecinos no importaba ellos se habían salido de la palabra de Dios que habían adorado ídolos aquel becerro de oro y entonces tenían que morir automáticamente y fueron matados dice que mataron como tres mil hombres en aquella ocasión mandado por un mandato de Moisés ahora esto lo evita tipo de los sacerdotes del día de hoy porque acuérdense que el Señor nos puso como reyes y sacerdotes en este mundo el cual Dios ha dicho entonces allá es una ordenanza maten a los que se han salido del orden ahora nosotros mismos aquí como su pueblo como reyes y sacerdotes tenemos que matarnos nuestros propios conceptos a nosotros mismos nuestras propias ideas nuestro propio orgullo nuestra propia manera de vivir tenemos que matar este viejo hombre para así entonces poder tener la libertad de vivir con él ¿ves? entonces es un tipo perfecto el cual Moisés envió a esta gente a los sacerdotes que fue al los levita que eran los que estaban allí preparados para hacer ese trabajo y murieron aquello que hacía entonces como tres mil hombres imagínense ¿por qué causa? por verse apartado la rebeldía del hombre por verse apartado de los caminos del Señor aunque Dios era el que los guiaba con la columna de fuego delante de ellos para alumbrarles el camino ahora ellos le estaban Dios le estaba indicando síganme que yo los voy a guiar pero vemos que el hombre se pervierte el hombre se aparta de Dios el hombre no quiere seguir la guianza del Señor entonces viene a caer entonces en el pecado como cayó aquel pueblo en la desobediencia con tumases rebeldes duro de servicio como dijo el Señor aleluya pero Dios entonces no les perdonó aquel error y Dios entonces a través de la boca de Moisés les dijo bueno matenlos entonces y mataron como tres mil hombres imagínense aquellos levita aquellos sacerdotes porque era el linaje de los sacerdotes ahora nosotros en este tiempo aquí nosotros no vamos a matar a otra persona no librenos Dios de eso sino que nos matemos nosotros mismos porque este es el gran enemigo nuestro este cuerpo nuestro el cual quizás nosotros echamos la culpa al diablo el diablo esto el diablo para allá el diablo me hizo hacer esto no déjeme decirle que nosotros mismos tenemos un poder dado por Dios que podemos rechazar podemos anular toda trampa que el diablo pueda traer porque Dios nos ha dado discernimiento nos ha dado su palabra y nos ha dado para esas vestiduras para aguantar y resistir toda trampa del enemigo por eso nosotros mismos tenemos que entonces molir nuestras ideas nuestros conceptos y nuestro orgullo para que así entonces Dios pueda obrar en medio nuestro como rey y sacerdote de que estamos aquí sobre la tierra vemos entonces allí amados hermanos que Moisés entonces Dios quería entonces desarrollar aquel pueblo por rebelde pero Moisés como tipo de el el hombre que estaba allí puesto sobre la tierra que era el mediador tipo del señor Jesucristo tipo del cordero de Dios allí entonces se colocó entre Dios y el pueblo y le dijo al señor oh señor este pueblo ha pecado en gran manera pero yo te ruego que lo perdones sino ráeme a mí de tu libro imagínese que tú has escrito mire la 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 parte de Moisés como intercesor poniendo allí su vida no lo mates este pueblo sino mátame a mí ráeme a mí de tu libro que tú has escrito para que no perdones a este pueblo que ha pecado gravemente pero allí estaba entonces ese tipo perfecto que era el cordero de Dios que vendría más adelante para así entonces sacrificar su vida por cada de nosotros como indignos pecadores amados hermanos vemos esa parte tan importante que Moisés se colocó allí como intercesor como mediador para así no ser este el pueblo que lo fuera a quitar a matar completamente Dios vemos claramente la parte esa de Moisés como intercesor amados hermanos usted y yo como reis sacerdotes estamos llamándose a ser intercesores en este mundo por el hombre y la mujer que está sumergido en el pecado ponerlo allí y ponerlo a cuenta que vayan y se pongan a cuenta con Dios llamarlo y unir al pecador con Dios nuevamente ese es el trabajo que Dios nos ha colocado en este tiempo que estamos viviendo en este mundo que estamos viviendo lleno de pecado allí entonces vemos que Moisés entonces intercedió reeme a mí le dijo mátame a mí quítame del libro que tú has escrito o sea que Dios tiene un libro escrito entonces de cada uno de las vidas que están en este mundo sí déjeme decirle que sí hay un libro escrito un libro de memoria que lleva a Dios de cada personaje que está sobre este mundo pero también hay otro libro que es el libro de la vida del cordero que él los escogió desde antes de la fundación del mundo el cual él ha aparejado todas las cosas para que tengan que acontecer como él ya lo tiene determinado en su libro así que Dios no es que esté escribiendo nombres hoy escríbelo en el nombre de la vida de hoy la gente cuando empiezan muchos evangelistas muchos ministros hoy en día que escribe el Señor el libro de la vida cuando la persona llega y se arrepiente déjeme decirle que él no está escribiendo ya él está borrando si es necesario si aquel hombre se pone rebelde aquella mujer se pone rebelde Dios lo quita del libro de la vida como dijo Moisés quítame bórrame del libro que tú has escrito pero no mates este pueblo pero Moisés lo estaba diciendo por intercesor por que no mataran aquel pueblo si no él prefería morir él y no mataran aquel pueblo pero vemos que Dios dijo no el que pecare contra mí ese moriré ese morirá ese lo quitaré de mi libro pero no tú le dijo tú no vas a morir así que es el que va a pecar o sea el que pecara automáticamente Dios lo sacaba allí lo apartaba así ese estaba dando un tipo una señal del cordero venidero el cual era nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra el cordero de Dios allí que el que quita el pecado del mundo vino a morir entonces el cordero inocente amado hermano un cordero que no tenía culpa de morir un santo por los pecadores morir Jesús el justo por los injustos así fue el tipo perfecto desde allá del pecado cuando el hombre cayó pero el Señor sigue llamando no solamente allá sino también el día de hoy el Señor sigue llamando y diciendo sígueme así como le dijo cada uno de los discípulos sígueme sigue llamando a ti amado hermano amigo que me escucha en esta hora sígueme para qué para que volvamos entonces al principio para que regresemos a estar con él apartarnos del mal camino y lo miremos a él amado hermano porque importante usted colocar la confianza su mirada puesta en el autor y consumador que es en Cristo Jesús ve usted mírelo a él búsquelo a él sígalo a él y usted tendrá entonces galardón de vida el cual es el Señor lo ofrece para aquellos que son vencedores aquellos que están llamados a vencer Dios en su gracia y misericordia le dará las herramientas amado hermano amigo que me escucha hasta ahora le dará las herramientas lo equipará con su palabra y usted llegará a ser un vencedor pero si se retrae si se echa hacia atrás entonces el Señor dice no agradará a mi alma porque él quiere vencedores él quiere hombres y mujeres fieles a su palabra que se paren allí en la brecha que se paren por él aquí en esta tierra y allí entonces Dios los equipará completamente pero que quiere que lo sigan y que lo miren a él amado hermano dice ahí en Isaías mira a mi todos los términos de la tierra y serán salvos mira a mi todos los términos de la tierra y serán salvos ¿por qué causa? porque la única manera de usted tener vida amado hermano la única manera de usted volver a levantarse de los muertos si llega a caer al pueblo de la tierra es morir en el Señor Jesucristo creyendo en Él pero si no no va para ningún lado lo que le espera es juicio amado hermano y no salvación porque unos serán levantados para vida eterna y otros serán levantados para juicio perpetuo como dice la Escritura así que Dios en su gran misericordia te está diciendo en esta hora nuevamente sígueme llamándote trayéndote a sus brazos para que tú puedas entonces vivir para Él para que tú puedas entonces vivir con su gracia y su gran amor y su misericordia dice allí en el Salmo 34 venid hijos oídme el temor de Jehová te enseñaré o sea el Señor nos quiere enseñar amado hermano el Señor nos quiere librar de la muerte del pecado pero Él te dice venid hijos míos venid hijos y oídme el temor de Jehová os enseñaré quién nos quiere enseñar su palabra su guianza su dirección para que podamos entonces caminar bien en este caminar en este camino el cual Dios nos ha trazado dice entonces Salmo Salmo capítulo 34 le damos el versículo 11 y mire lo que dice venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que codicia días para ver bien aleluya fíjese una parte que parece contradictorio quién es el hombre que desea vida que codicia días para ver bien o sea la codicia hay un mandamiento que dice no codiciarás pero imagínese no codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás el dinero no codiciarás aquellas riquezas y muchas cosas usted puede codiciar pero aquí codicia dice deseas vida y que codicia días para ver el bien codiciar el bien no codicia otra cosa codicia las cosas correctas codicia las cosas buenas codicia ardientemente dijo David en el Salmo otro Salmo codicia ardientemente mi alma los atrios de Jehová imagínese codicia entonces cosas buenas codiciemos cosas correctas no codiciarás cosas malas porque te van a llevar la muerte te van a sacar de la palabra de Dios te van a sacar del temor de Dios que él te quiere enseñar por eso te está diciendo en esta hora sígueme ¿para qué? para que camines entonces rectamente delante de Dios dice el versículo 13 guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien aleluya busca la paz y síguela así que el Señor te vuelve a decir sígueme ¿por qué causa? busca la paz y síguela porque con la paz de Dios tú vas a tener paz en tu corazón y vas a seguir al Señor por eso el continuo llamado el Señor está allí para cada hombre cada mujer de que está en este mundo y a ti en esta hora no ha sido la excepción amado hermano porque a esta hora Dios ha puesto estos medios de comunicación para tu alcance en diferentes lugares donde puedas estar en este mundo puede estar en tu casa en tu carro puede estar en tu trabajo pero si tienes alcance de este medio sea de verlo o sea de oírlo te está diciendo sígueme ¿por qué causa? te quiere salvar te quiere librar del juicio que viene a este mundo porque sabemos que este mundo ya le queda poco tiempo ya este mundo está desfalleciendo porque vemos todas las señales que están aconteciendo en el mundo y nos está indicando entonces que hay una luz roja parpadeando una luz roja diciendo peligro peligro así que es el llamado continuo que Dios tiene para el ser humano sígueme el Señor siempre entonces ha estado llamando pero el hombre se hace de la vista gorda amado hermano el hombre no le presta atención al Señor y no tema y no toma en cuenta el llamado de Dios y sale entonces con con excusa con argumento ¿para qué? para apartarse de las cosas del Señor del llamado que Dios le hace propone argumentos propone que que no puedo que el evangelio es muy difícil tantas cosas que el diablo le propone al hombre para que no oiga palabra de Dios para que no oiga su salvación para que no escuche que hay un Dios todopoderoso que quiere salvar al hombre que lo está llamando continuamente diciéndole sígueme por eso amado hermano las excusas para Dios no van a ser valedera en aquel día porque hay una hora que ha de ser el hombre puesto delante de la presencia de Dios y allí entonces será puesta la verdad y puesta la mentira delante de Dios allí entonces nadie va a quedar excusado delante de la presencia de Dios porque a él no se le escapa nada amado hermano así que usted puede buscar excusa de una y de otra forma pero ante Dios no puede excusarse usted puede excusarse conmigo con cualquier persona con su familia o con su trabajo que quizás usted llegaste porque ya es de tarde se me accidentó el carro ¿por qué llegaste tarde? porque tuve un problema y X causa tantas cosas que te puede argumentar y excusarse en elante de los hombres pero delante de Dios amado hermano no habrá excusa en aquel día cuando tenga que presentarse para rendir cuenta por eso es la importancia el llamado que usted está oyendo en esta hora que el Señor te dice sígueme para que usted tenga entonces vida y vida en abundancia es lo que Dios te puede ofrecer amado hermano ahora aquí vemos una parte importante para aquí que en Juan lo que hemos leído o vamos o vamos a ver la palabra que el Señor dejó plasmada escrita allí en Lucas 14 16 versículo 16 versículo 16 que el Señor dijo allá una parábola de una invitación que hizo una gran cena que iba a celebrar aquel rey a hacerle fiesta a su hijo iba a hacer una gran cena y mandó invitaciones para que fueran a asistir allá a su casa aquella gran cena al palacio pero vemos que cuando estuvo todo aparejado los toros los animales ellos estaban muertos ya y la cena estaba preparada ya para que vinieran a gustar de aquella cena y aquel el dueño de la casa el Señor mandó entonces a su siervo a buscar entonces a los invitados y vemos allí lamentablemente como aquella gente se excusó amado hermano vemos lamentablemente como el hombre busca la forma de ladear las cosas e irse por otro lado para sacarle el cuerpo a la invitación que el Señor hace así que los siervos fueron a buscar a los invitados ya yo había sido invitado ya anticipadamente pero llegó la hora cuando se celebraba aquella gran cena y entonces mandaron a buscar los invitados y fueron los siervos a buscarlo y el primero cuando tocaron la puerta a decirle que ya está listo para que vayas a cenar la cena es a las 6 de la tarde después de las 6 de la tarde viene la cena ya casi anocheciendo fueron entonces a buscar aquel hombre el primer invitado y dice aquel hombre cuando sale dice ruego que me excuses con el Señor porque he comprado 5 yuntas de huellas y tengo que salir a probarla ve una excusa como va a probar una yunta de huellas en un campo de noche ya como varar como aprobar si es ya anocheciendo era una excusa para no asistir aquella gran cena que el Señor había preparado pero vemos que aquella gente los siervos fueron a otro lugar a buscar los otros invitados y cuando llegaron a la segundo lugar dice entonces otra excusa otro hombre dice ruego que me excuses con el dueño de la casa pero no puedo ir porque he comprado una hacienda y voy a salir a verla otra excusa que no tenía tampoco ni pies ni cabeza porque era ya casi de noche no iba a salir al monte a ver una hacienda que iba a haber había culebra o quizás cascabel allí que lo podían picar no podía ver nada era una excusa que estaba colocando para no asistir aquella gran cena al cual había sido invitado con tanto placer con tanto gusto por aquel gran rey pero ruego que me excuse le dijo y que no puedo ir ahora fueron al tercer hombre a la tercer visita y cuando llegaron allá tocaron la puerta y allí entonces dice aquel hombre ruego que me disculpe también con el señor pero no puedo ir porque acabo de casarme quizás este podemos decirle si este sí tiene excusa porque se acaba de casar pero resulta que él había sido invitado anticipadamente anticipadamente había sido invitado y así que él tenía que hacer los preparativos para su casamiento así que estaba comprometido y allí fue asistido a esas bodas por eso el señor entonces cuando regresan los siervos y les dicen los pormenores lo que ha acontecido que los que el señor había invitado no querían asistir porque tenían excusa puesta delante para no venir a esa gran cena la invitación estaba hecha le dijo señor vengan vengan a comer a gustar de mi cena y no quisieron ir ahora el señor enojadamente le dicen entonces a los siervos bueno vayan por las plazas por las calles de la ciudad y metan aquí entonces cojos mancos ciegos este todo lo que nos sirva bueno métanlo para aquí a mi casa y allí entonces los siervos fueron como la ordenanza del señor que el siervo el del jefe de la casa les había dicho y allí fueron aquellos siervos y recogieron todo lo que no servía por las plazas de la ciudad por las calles y metieron cojos ciegos mancos pobres y allí la casa entonces estaba allí casi llena pero los siervos le dicen señor hemos hecho como tú dijiste pero todavía hay lugar todavía quedan sillas todavía quedan puestos el señor le dice entonces vayan por los vallados por los campos y obliguenlo a entrar o sea lo que no sirve todos los pobres métalos acá para que mi casa se llene porque más digo que aquellos que fueron invitados no gustarán de mi cena dijo el señor porque estaba airado estaba bravo porque había hecho la invitación que vinieran a gustar de su cena y aquella gente pusieron excusa y no quisieron asistir a esa gran cena del señor de aquel rey porque era una parábola pero era sabemos que es una parábola dándole un ejemplo que la gran cena que Dios está preparando para nosotros en aquel día final es que ya está casi todo preparado para asistir a esa gran cena y así que usted está invitado para esa gran cena amado hermano amigo que me escuchas en esta hora todavía hay oportunidad todavía hay esperanza para ti solamente el señor te dice sígueme ahora vemos entonces en esa parábola que el señor claramente dice porque estos no gustarán de mi cena así que traigan todo lo que nos sirve de las plazas de las calles de la ciudad de los campos de los caminos para que mi casa se llene y entonces aquellos que fueran invitados no gustarán de mi cena porque muchos son los llamados poco los escogidos así que este caminar no es fácil amado hermano este caminar es peregrinar por este mundo lleno de pecado pero tenemos una esperanza en Dios tenemos una salvación en Dios y es creer en este Dios todo por lo que es el cual ese cordero inocente que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para darnos vida y vida en abundancia amado hermano por eso la gran pregunta es o la gran el llamado de Dios es sígueme ahora está usted dispuesto a seguirle está usted dispuesto de abandonar todo está usted dispuesto de despojarse de sus ideas de sus conceptos de sus argumentos y seguir al Señor allí entonces hágase un examen amado hermano usted mismo allí en su mente puede preguntarse que baje su corazón estaré preparado y si no está amado hermano Dios te da la capacidad para que te prepare Dios te da la sabiduría a través del Espíritu Santo para que tú seas enseñado por él y seas guiado por él porque eso fue que vino el Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad a decirnos cuál es la verdad y cuál es la mentira hay una verdad hay una mentira sí hay las dos la mentira y la verdad pero una va a prevalecer el cual es la verdad así que Dios es la verdad el mundo puede decir está en confusión quién tendrá la verdad aquí por allá y por acá y por el otro lado pero Jesucristo él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida así que él es la verdad así que esta parábola nos enseña entonces la invitación que Dios hace continuamente al hombre quiere invitarte para que seas salvo y le dice sígueme pero es usted el que tiene que tomar la decisión es usted el que tiene que buscarlo a él allí en su corazón para que él pueda entonces obrar allí en su en su ser es la única forma porque Dios nos dio libre al río para hacer nosotros la escogencia así que usted es el que escoge hermano usted es el que busca el que hace la la petición en su corazón señor yo quiero seguirte yo quiero buscarte yo quiero mirarte yo quiero tenerte en mi corazón eso es lo que Dios desea entonces para el ser humano ahora vemos la escritura que hemos leído aquí de Juan que es el testimonio de Juan que estaba diciendo aquí en Juan 1 este es el testimonio del profeta Juan y el bautista testificando del Mesías del Hijo de Dios el cual estaba ya sobre la tierra pero Juan estaba testificando de lo que él le había dicho a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo le había dicho a Juan porque Juan fue llamado como mensajero como prepulsor como para que guiara el camino abrir el camino del Mesías que vendría a la tierra pero ya el Espíritu Santo le había revelado a Juan que ya el Mesías estaba sobre la tierra y ahora el Espíritu le había dicho a Juan el que viera al que viera descender el Espíritu Santo en forma como de paloma y repose sobre él este el que bautiza con Espíritu Santo el cual era el Señor Jesús pero Juan dice en su testimonio yo no lo conocía pero el Espíritu Santo me había dicho la señal que habría cual era el Mesías el cual iba a reposar el Espíritu Santo sobre él y allí estaba entonces Juan dando su testimonio que que estaba pendiente estaba vigilando cuando lo ve venir dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el cual habían dos discípulos dice la Escritura dos discípulos con él que ellos estaban vigilantes estaban atentos a lo que estaba aconteciendo en ese mundo espiritual porque ellos sabían que Juan era el profeta y sabemos que los profetas es la boca de Dios y por lo tanto estos discípulos estaban atentos quizás no los demás porque muchos quizás están mirando por otros lados y no se concentran en lo que está haciendo un predicador por ejemplo que sale una palabra de profecía o sale una promesa por boca del profeta o del pastor que estaba predicando o el ministro que estaba predicando allí y la gente entonces le pasa por alto pero no así estos hombres el cual era Pedro y Andrés que eran hermanos ellos estaban pendientes de lo que Juan el profeta estaba diciendo que el Mesías estaba sobre la tierra y la señal que Dios le había dicho que él cuando viniera él iba a hacer señal para decirle vindicar quien era el Mesías el que reposara el Espíritu Santo sobre él y eso lo vemos allí en San Juan en lo que leímos el versículo 32 y dice y Juan dio testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía dice Juan más el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre que viene descender del del Espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios allí estaba Juan hablando su testimonio y la gente estaba atento o aquellos dos discípulos dice el versículo 35 el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios y oyéndole los dos discípulos hablar siguieron a Jesús mire a la importancia lo que es estar atento aquí estaban estos dos discípulos atento a lo que Juan estaba diciendo la guianza que Dios estaba dando a través de Juan y cuando oyeron que este era el Mesías que este era el que bautizaba con Espíritu Santo ellos no dijo vamos aquí hay algo bueno aquí vamos a averiguar aquí vamos a nosotros mismos indagar qué es lo que hay aquí y allí entonces ellos siguieron a Jesús y viendo Jesús y viéndolo Jesús seguirle dice Jesús entonces a él cada uno de ellos le dice qué buscáis la pregunta le dice el Señor Jesús a ellos ya Juan había profetizado ya había dicho que él era el Cordero de Dios y ahora Juan perdón ahora Andrés y Pedro ya vamos a seguir a este hombre porque así está el Mesías vamos a seguirlo porque es el que está prometido en las Escrituras quizás decían ellos entre sí mismos y lo siguieron y el Señor viendo cuando lo estaban siguiendo aquellos dos hombres le dice qué buscáis y ellos le dijeron Rabí que declarado es maestro y le dijeron dónde moras dónde vives en qué parte entonces allí el Señor Jesús les dice entonces ven y ven o sea una invitación ven y ven como está diciendo en esta hora sígueme allí le dijo ven y ven para que lo siguieran porque no están siguiendo bueno ven quieren averiguar dónde moro dónde vivo bueno vengan y vengan conmigo y vean esa fue la invitación que le hizo le hizo el Señor Jesús aquellos dos hombres y dice el versículo versículo 39 ven y ven vinieron y vieron dónde moraba y quedaron con él aquel día porque era como la hora de las diez eran tres hermanos de Simón Pedro uno de los dos que habían oído de Juan ven habían oído de Juan habían oído del predicador las enseñanzas y lo que ellos estaban observando y le habían seguido este halló primero a su hermano Simón y díjole hemos hallado al Mesías que declarado es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado cefa que quiere decir piedra allí estaba entonces Dios discerniendo el corazón de Pedro y diciéndole de quién era hijo y qué iba a ser el significado del nombre que él tenía de Pedro ahora era se llamaba cefa o sea el significado piedra por lo tanto Dios estaba entonces dándole los pormenores los detalles a estos discípulos lo que Juan había hablado como testimonio de quién era el Mesías de quién era a quién iban a seguir allí estaba entonces Dios declarándose a aquellos dos hombres quién era en realidad y como lo siguieron se quedaron con aquel día con él y estaban observando claramente quién era en verdad dándose cuenta por sí mismo que éste tenía la verdad ahora Juan no se preocupó Juan no se molestó porque sus discípulos estaban abandonando siguiendo al Señor Jesús porque él sabía su posición como miembro del cuerpo del Señor él sabía su posición que él tenía allí lo que Dios le había entregado en sus manos que era darle la entrada libre darle la la abrirle la puerta para que entrara a este mundo y declararlo que él era el Mesías el Salvador del mundo al quien tenían que seguir la gente al quien tenían que seguir las personas que él había predicado y le había mostrado pero él no estaba jactándose el que yo soy el pastor y ahora me van a abandonar a mí y van a seguir a este no él jamás puso esa palabra o pudo expresarla ¿por qué? porque él no tenía celo porque él sabía lo que Dios lo había colocado y quién era él ese no es el llamado que Dios está diciendo en el día de hoy que vemos tantas cosas en el mundo fallidas erradas completamente porque las ovejas son del Señor no son del del que la pastorea usted te ha puesto como pastor como ministro a tener una grey allí a pastorear a apacentar a un pueblo es para apacentárselo al Señor no para que lo apacente para usted para que usted sea su beneficiario no usted me sirve que usted te ha puesto porque Dios quiere que usted esté allí y que lo pastoree porque las ovejas son de Dios no suya pero vemos el celo religioso en el día de hoy que mis ovejas son mis ovejas y yo no sé no tiene que irse por otro lado tiene que le hacen un cerco entonces para que no salgan de allí sino que tienen que quedarse con él obligado no déjeme decirle que las ovejas son del pastor y él es el que las guía a toda verdad es el que las guía donde tienen que estar apacentándose allí o quien las quiere tienen que apacentar pero vemos el mundo religioso en el día de hoy como está en un caos por la situación no Juan así Juan sabía su posición él sabía que él era el mensajero solamente a darle entrada al mesía y él dijo me conviene menguar para que él crezca ahora que le dio Juan Juan bueno es necesario yo me quedo aquí pero ustedes sigan al señor ustedes sigan al mesía porque él es el cordero de Dios él es el salvador del mundo es lo que estaba guiando o dirigiendo Juan no con ningún celo religioso como el día de hoy está aconteciendo en el mundo amado hermano así que vemos claramente allí Juan le dijo síganlo síganlo tranquilo y allí que los discípulos se fueron a seguir al mesía a ver dónde vivía dónde posaba para ver y ellos mismos tener su propia convicción porque es muy importante el hombre tiene que tener su propia convicción no crea porque yo se lo digo o se lo diga a tal persona no métase ahí escudriñe las escrituras porque allí es donde usted tiene que conseguir la verdad si yo le digo algo errado de la escritura usted diga no eso es mentira porque no está allí en la escritura pero si usted se mete ah sí es verdad allí lo dice la escritura así que el hermano tiene razón es la verdad lo que está allí por eso el señor nos dijo escudriñar las escrituras porque ahí os parece que tenéis la vida eterna ve entonces si Dios nos mata escudriñar entonces es necesario escudriñar porque allí entonces usted le va a quitar entonces ese velo de ceguedad quizás usted tenga en esta hora y usted entonces pueda seguir al dador de la vida por eso te dice continuamente sígueme ve entonces es el llamado de Dios para cada hombre cada mujer que está en este mundo si Dios entonces le puso a Juan y dio testimonio de la verdad y dio testimonio que el Mesías al que tenía que seguir era el que estaba allí sobre la tierra el Cordero de Dios el cual estos dos discípulos claramente ellos no se quedaron allí sino que fueron y siguieron indagaron y corroboraron que sí era el Mesías después dice allí más adelante en el versículo 43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y hallando a Felipe al cual dijo sígueme ve entonces Dios siguió continuamente llamando sígueme sígueme llamó a Felipe también como otros dos discípulos y allí él hizo el mismo llamado la misma dirección que él hizo a cada uno de ellos le hizo el llamado y allí entonces ellos corroboraron que en verdad era el Mesías así que ese era el testimonio de Juan el profeta hablando del Mesías del que tenía que seguir las personas y así es el mismo testimonio que podemos decirte nosotros amados hermanos que aquí no hay otra forma que tú puedas tener vida o no hay otra forma que usted pueda levantarse de los muertos y llegue a caer en la tierra si no sigue a Jesús si no busca la dirección del Señor si no acepta el sacrificio de la cruz porque es la única forma que usted puede ser limpio del pecado de la mancha del pecado que está en el mundo o que está usted aquí en este mundo y está sumergido en el pecado es la única forma que usted puede ser emblanquecido a través de la sangre del cloro de Jesucristo el cual derramó allí en la cruz del Calvario así que Juan no tiene ningún problema Juan presentó al Mesías Juan presentó al que tenían que seguir las personas y Juan luego por decir la verdad por testificar de la verdad y no le importaba a Juan decirle las cuatro palabras a quien fuera fuera el religioso fuera el presidente fuera el gobernador el alcalde no le importaba nada porque él estaba hablando sin guante él estaba hablando la verdad no le importó decirle al mismo Herodes que era el gobernador de Jerusalén este que estaba en pecado porque estaba viviendo con la mujer de su hermano no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano le dijo a Juan a Herodes y por esa causa fue puesto preso lo encarcelaron por hablar la verdad así que muchas vidas en este mundo hombres de Dios y todos los que están allí caminando en esta palabra son apartados son alejados son quitados a veces de la sociedad porque ¿por qué causa? porque les hablan la verdad y les dicen la vida que están viviendo las cosas que están haciendo incorrectas malas pero la gente no le agrada no les gusta ellos quieren que le aplaudan lo mal que están haciendo que le dicen lo bueno bueno y a lo malo malo déjeme decirle que aquí Juan no aceptó eso sino que les dijo claramente no es lícito vivir con la mujer de tu hermano o sea en otras palabras estás a adulterio le dijo a aquellos dos hombres las mujeres de su hermano y al mismo Herodes por eso entonces fue puesto preso este hombre el profeta Juan y allí en la cárcel vemos algo tan tremendo que estando en la cárcel fíjense la turbación que el enemigo puede traer a la mente de un creyente porque lo vemos en este caso de Juan allí Juan en la cárcel preso quizás que diría que por estar predicando la verdad aquí estoy preso pero él estaba allí confiado y turbado en su mente quizás venía como titubeo como dudas a su mente y allí no esperó mucho y le llamó a los discípulos y les dijo vayan al Señor Jesús al Mesías y pregúntale ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? o sea él sabía que el Espíritu Santo le dio testimonio que había descendido sobre él y había reposado sobre él pero mire el enemigo como se mete en la mente humana para perturbar y traer quizás dudas sobre las personas y sobre la palabra de Dios y allí entonces turbado Juan le dice a los discípulos vayan y pregunten al Señor si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro o en otras palabras eres tú en realidad el Mesías eres tú en realidad el Hijo de Dios era la pregunta que Juan se estaba haciendo allí y entonces los discípulos fueron al Señor Jesús y allí le preguntaron bueno Juan nos mandó a preguntar si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro o esperamos al Mesías y el Señor entonces no les dijo allí si yo soy el Hijo de Dios yo soy el Mesías yo soy el dueño de la creación de todo el mundo yo soy el que mando aquí no debe decirle el Señor solamente le dio fue señales solamente les dijo fue estas cosas dígale a Juan miren dígale a Juan los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos son levantados los leprosos son limpiados los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres aleluya allí estaba entonces dándole que señale de las maravillas de los prodigios de los dones operando en la persona de Jesucristo en la persona del Señor Jesús allí o aquí sobre la tierra operando por todos los lugares haciendo obras y maravillas prodigios a través de los dones de milagros sanidades operaciones de distintas cosas que Dios tiene en las facultades de Dios allí estaba entonces en una persona en un hombre todas esas facultades las operaciones de los todos los dones allí los cinco ministerios obrando en el mismo allí en el Señor Jesús por eso vimos amados hermanos todas esas operaciones que vemos en el día de hoy en las iglesias llevadas a cabo por la iglesia que está fundamentada en la palabra son nada más y nada menos que las cosas correctas que Dios tiene para cada uno como hijo e hija de Dios todas esas operaciones que el Señor Jesús llevó a cabo tienen que estar llevándose a cabo entonces hoy mismo en la iglesia del Dios viviente allí entonces cuando el Señor el Juan el Bautista le mandó ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? allí entonces la respuesta fue contundente no le dijo sí yo soy no sino que le dijo las señales que estaban aconteciendo en ese día que estaba viviendo los ciegos ven los sordos oyen los leprosos son limpiados los paralíticos son levantados y y el rey y la y el evangelio es predicado a los pobres que son las buenas nuevas de salvación el cual te dice en esta hora sígueme aleluya bendito sea el nombre del Señor acepta la invitación amados hermanos aceptala porque no sabemos el día de mañana si puede haber otra invitación sabemos que la vida del hombre es como un vapor un humo que se esvanece de un momento a otro por eso el llamado es hoy cuando él te dice sígueme ahora podemos decir claramente si el Señor le mandó fue como testimonio aquellos hombres que estaban viendo las operaciones obrando a diestra y siniestra en la persona de Jesucristo aquí sobre la tierra entonces allí solamente fueron y dijeron a Juan Juan el Señor te manda decir esto 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 y esto allí entonces Juan quizá podemos decir que hizo respiró y quizá pudo pensar Señor ahora despide tu siervo en paz ¿por qué? porque sabía que era el hombre que estaba correctamente el Mesías sobre la tierra el titubeo ya lo apartó a un lado ya las cosas las tinieblas que estaban en su mente allí todavía pensando quizá por lo que estaba aconteciendo ya no le importaba ya porque ya era un hecho que el Mesías era él el que Dios le había señalado que a través del Espíritu Santo por eso amado hermano Dios no lo va a dejar usted como hija e hija en confusión no señor usted tiene un corazón constrito y humillado y quiere saber la verdad quiere saber dónde está la verdad Dios está comprometido por su palabra a mostrársela a enseñársela y decirle aquí está la verdad así que amado hermano Dios es Dios y sigue siendo Dios porque él no cambia su palabra él el cielo de tierra pasará más su palabra no pasará amado hermano Dios entonces en su gran misericordia te sigue haciendo la invitación como lo hizo ya a cada uno de los discípulos y siempre lo ha hecho al principio aquí te lo sigue diciendo sígueme por eso el testimonio que Juan estaba dando del Mesías y luego mandó a corroborar estando preso después no importó le quitaron la cabeza no importó porque el Dios despide un siervo en paz fue lo que pensaría él ya sé ya que hice las cosas correctas y no tuve pele porque sí era él el Mesías cuando le mandó a pedir las señales y se los dijo que sí era él a través de las señales que estaba dando por eso amado hermano qué testimonio podemos dar cada uno de nosotros que estamos aquí sobre la tierra en este tiempo que estamos viviendo qué testimonio tiene usted qué testimonio tengo yo nosotros podemos decirlo claramente con evidencia en nuestras manos que ese o esas obras esos testimonios que Dios le mandó o las señales que Dios le envió al Señor Jesús a Juan el Bautista que estaban allí los ciegos viendo los cojos andando los paralíticos levantados los leprosos ser limpiados y y el reino y el evangelio predicado a los pobres estamos viéndolo en el día de hoy la obrar de la misma manera amado hermano sabemos que Dios no cambia y sus dones siguen en la tierra sus dones y sus ministerios siguen dando y obrando aquí sobre la tierra en cada iglesia local tiene que estar todos esos dones operando obrando maravillas singulares maravillas milagros y prodigios en medio de su pueblo porque que dijo el Señor la iglesia que no tenga lo dijo a través de un profeta dijo si la iglesia que no tenga los dones en operación no es la iglesia de Dios así que Dios sabe que tiene que obrar esas singulares maravillas a través de las operaciones que el cual Dios ha colocado en cada una de ellas por eso el llamado de Dios ha sido siempre y será sígueme ve allí en Romanos o Isaías 1 18 dice vení luego y estemos a cuenta o sea es un llamado un llamado para el hombre un llamado para la mujer a seguirlo vení luego y estemos a cuenta porque es lo que Dios quiere que el hombre esté a cuenta con él que esté a cuenta con todos sus hermanos con todos sus prójimos aquí sobre la tierra para que así no tenga problema en aquel día cuando tenga que presentarse delante del Señor vení luego y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la arena como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojo como el carmesín vendrán a ser como blanca lana y es lo que Dios quiere entonces limpiarte en la mano quiere sacudirte del polvo del pecado y allí entonces ponerte entonces en una parte privilegiada el cual es en su palabra vestirte con toda la armadura de Dios para que si entonces tú vas a resistir en el día malo ¿cuál es el día malo? este día que estamos viviendo de tanto pecado en el mundo pero allí está entonces la palabra allí está entonces el llamado que Dios te hace en esta hora sígueme porque mañana puede ser tarde usted y yo no sabemos el día de mañana qué puede acontecer el día de mañana el llamado es hoy aceptar el sacrificio de la cruz que él murió ese cordero inocente por cada uno cada uno de nosotros como indignos pecadores que éramos le podemos decir que éramos porque ya fuimos lavados los que aceptamos ese sacrificio ahora usted si no ha aceptado el sacrificio de la cruz es hora entonces que lo acepte y el llamado está sígueme así que Dios me les bendiga oremos bendito Dios y salvador Jesucristo Dios eterno Padre santo oh Dios de la gloria bondadoso y amoroso eres tú Señor Jesús oh el mundo Señor te enmarca como un Dios de amor y sin duda alguna Señor eres un Dios de amor Señor oh un amor infinito Señor una gracia Señor infinita que tuviste para con el ser humano Señor tú dijiste Señor que tú no venías Señor a condenar el mundo sino a salvarlo pero que di aquellos que no te creen Padre eterno pero en esta hora Señor Jesús te pongo Señor cada vida Señor que te alcance nuestra voz Señor que tu gracia Señor alcance Señor que ellos puedan seguirte Señor arrepentirse de sus maldades de sus pecados Señor y seguir en pos de ti Padre eterno en el nombre del Señor Jesucristo te pongo cada uno en tus manos Señor cada vida Señor cada alma Señor Jesús para que puedas ser salvos Señor ayude Señor a tu pueblo Señor que está esparcido alrededor del mundo Señor Jesús en diferentes lugares Señor en los puntos cuatro puntos cardinales sobre la tierra Señor que sea usted Señor dándole Señor gracias ayuda Señor a través de tu Espíritu Santo para que podamos entonces terminar esta carrera con gozo y con alegría para eterno sabemos Señor que hay una esperanza de vida en ti Señor el cual la estamos Señor predicando Señor a través de este red Señor de internet para eterno para que pueda entonces seguirte a ti Señor Jesús oh Dios de la gloria ayuda Señor a cada vida y a cada uno de mis hermanos familiares Señor Jesús cada uno que está al alcance de nuestra voz Señor que sea alcanzado por tu amor y tu bondad Señor Jesús como dijimos Señor a ti te vencieron como un Dios de amor pero sabemos que también eres un Dios de fuego consumidor para los desobedientes Padre eterno oh ayuda Señor cada hombre a cada mujer Señor Jesús que puedan voltear su rostro Señor del mal camino Señor y seguirte a ti en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido amén y amén bueno hemos llegado al final de este programa y le hacemos la invitación entonces será para mañana Dios mediante cuando otro de mis amados hermanos esté aquí también llevando su palabra el Evangelio Eterno de Jesucristo Dios me le bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga para las águilas para las águilas para las águilas y te elevarán para las águilas para las águilas